Vamos a escuchar parte justamente de lo que se estaba diciendo hace minutos, nada más. Tomado Ecuador, que han bajado ahora los delitos como lo han bajado a partir de nuevas legislaciones que le permitieron comenzar a actuar. Argentina quiere salir de la situación en la que está, así que los legisladores, nuestro plan B es que la sociedad es el A, el B, el C y hasta la Z, que toda la sociedad esté cuidada. Estos proyectos son para cuidar a la sociedad. ¿Y si no los acompañan, Ministro? ¿No se acompañan cuál es el plan del gobierno? ¿Quién no va a acompañar esto? ¿Qué va a quedar del lado de los delincuentes? Como decía la Ministra Bullrich, no hay plan B. En algunos casos se trata de reformas penales y necesariamente tiene que intervenir en el Congreso de la Nación. En el caso de la Ley de Seguridad Interior estamos planteando la reforma más importante desde su sanción en el año 1991 y nosotros creemos que el Congreso nos va a acompañar. Todos los países del mundo utilizan sus fuerzas armadas para el combate y la prevención del terrorismo. La Argentina es una excepción, así como todos los países limítrofes con la República Argentina utilizan sus fuerzas armadas para controlar y custodiar su frontera. Lo hace Chile con Boric, lo hace Bolivia con Arce, lo hace Paraguay, lo hace Brasil con Lula, lo hace Uruguay. De la misma manera la inmensa mayoría de los países del mundo utilizan a sus fuerzas armadas para el combate contra el terrorismo y esto es lo que estamos planteando y queremos dar ese debate en el Congreso, pero fundamentalmente para garantizar la paz y la seguridad de los argentinos. Ministro, la pregunta sobre el conurbano. No, si la fuerza, en tal caso que el Congreso faculte el accionar de las fuerzas armadas, si pueden actuar en el conurbano. Se tienen que dar los supuestos que la propia ley establece, no van a ser utilizadas las fuerzas armadas para delitos comunes, esto es claro y esto es absolutamente imprescindible decirlo. Es solamente en el supuesto que el comité de crisis defina que existen actos terroristas y con la anuencia del gobernador de la provincia en donde van a intervenir las fuerzas armadas, solamente en esos supuestos las fuerzas armadas van a poder desplegarse en el territorio de la provincia o las provincias que se trate. Siempre y cuando existan actos terroristas podrá ser en cualquier provincia de la República Argentina, no en una provincia específica. Si hay actos de terrorismo en cualquier provincia, el comité de crisis lo define como actos terroristas, esto es que tienen como finalidad esos delitos, aterrorizar a la población y el gobernador de la provincia está de acuerdo con esa calificación, a partir de allí pueden intervenir en cualquier provincia de la República Argentina. Vamos a poner un poquito en contexto, están contestando preguntas, tanto la Ministra de Seguridad como el Ministro de Defensa, después de haber brindado una conferencia de prensa en la que se han presentado proyectos contra la inseguridad y el narcotráfico. Lo que tenemos que decir es que se han brindado algunos detalles sobre los próximos pasos del gobierno en materia de seguridad. En medio de lo que ustedes saben, y hemos hablado ya en varias oportunidades, es una escalada de violencia, sobre todo en la ciudad de Rosario, que está atenazada por el narcotráfico. Esta es la presentación, ¿no? Ha empezado a oficializarse algo que ya venían anticipando, porque a partir de lo de Rosario ya se venía hablando de una ley antimafia, es una ley antiterrorista. Entonces, lo que están haciendo hoy es públicamente hacer la presentación de estos proyectos que han englobado en lo que han dado a llamar un kit de seguridad. Exactamente, un kit legislativo que el gobierno tiene que enviar al Congreso en las próximas semanas, como lo decíamos, en medio de la escalada de violencia ligada al narcotráfico en Rosario. Vamos a recordar también que el Parlamento por estas horas se encuentra en el reinicio de las negociaciones con la oposición dialoguista, porque el objetivo justamente es un eventual relanzamiento de la ley Omnibus en el Congreso y a la espera de debatir aquel DNU, el mega DNU, el 70 barra 2023 del presidente Javier Milei. Esa es la prioridad del gobierno, ¿no? Lo que tiene que ver con la ley de bases, lo que tiene que ver con el decreto de necesidad y urgencia. Esa es la de máxima, pero, bueno, justamente la ministra de Seguridad y el ministro de Defensa dicen, esto también está acá, sobre la mesa y con urgencia queremos ponerlo en debate.